Bueno, Gonza, me comentaba Daniel, el técnico que se están preparando para la Liga y qué mejor partido que este, ¿no? Sí, nos estamos preparando para la Liga Lorenz, ya venimos compitiendo ya hace varios años ahí en la Liga Esta y bueno, este partido viene bien para hacer la pretemporada que estamos haciendo y más que no, qué bueno que con los chicos de gimnasia que están bien en estado físico y para prepararnos para el campeonato. ¿Hace cuánto que estás adentro del equipo? Y ahora dentro del equipo estoy hace un año, un año y medio. Y recién hablabas de que físicamente hay una diferencia por el entrenamiento de unos y otros, pero en lo futbolístico, ¿cómo se sintieron? Y en lo futbolístico, bueno, en el sentido de que ellos son más técnicos, ¿no? Son chicos que se ven trabajando hace mucho tiempo juntos y nosotros somos chicos que por ahí estamos trabajando un año juntos o estamos trabajando seis meses juntos y algunos se van y otros están y acoplarse al equipo, eso cuesta un poco más, pero bueno, técnicamente nosotros nos vemos bien y bueno, ahora para empezar el campeonato y físicamente, bueno, en el sentido físicamente estamos haciendo ahora la pretemporada hace un mes y medio y ya como te dije, ahora este partido también viene bien para los físicos, ¿no? En medio de la pretemporada se enteraron de este encuentro, le pidieron al técnico bajar un poco la carga física, jugar más al fútbol, eso es lo que me llegó. ¿Hay muchos hinchas de gimnasia y de estudiante dentro del equipo? Y de estudiante hay un par, ahora sí que después de la nota seguro me van a... No, pero sí, de estudiante hay dos, tres y bueno, de gimnasia no hay chicos, pero son simpatizantes, como ahora va bien gimnasia La Plata, va bien, la verdad que les gusta como juegan porque también vemos los partidos y todo eso en el pabellón y la verdad que viene bien gimnasia jugando y eso es lo que nos gusta a nosotros, cuando los equipos juegan bien y son competitivos, capaz que nosotros también queremos así tomar algo de eso en cuenta, de ser competitivos, ¿no? Y jugar buenos partidos. Me imagino la importancia que tiene este juego también para ustedes por la inclusión que se les da, bueno, este acuerdo que se dio entre el ministerio y la dirigencia de gimnasia para volver de a poco, reinsertarse en la sociedad y volver a vivir en sociedad, ¿no? Y sí, eso es lo correcto de este proyecto de fútbol que está como hace seis años ya, que es que las personas que se encuentran a privada de su libertad tengan la oportunidad también de tener un cambio y de fijarse que también el deporte es una risa social, no es solamente para sacar físicamente algo en su cuerpo, es algo mentalmente también que uno se tiene que mentalizar que cometió un delito, hizo algo grave, pero bueno, lo puede remediar con estando adentro también, haciendo cosas buenas, ¿no? Para el día de mañana, no volver a equivocarse en lo mínimo y ser una persona bien. ¿Qué significa para vos el deporte y el fútbol en este caso? Me imagino que es tu deporte preferido, ¿no? Y no, el deporte significa mucho para mí. Yo siempre lo practiqué y bueno, lamentablemente ahora me encuentro privado en mi libertad, pero sé que es algo muy bueno, que ha sido mentalmente, que cambia mucho la rutina de uno y que es muy sano y la verdad que orgulloso de hacer deporte y de seguir al fútbol. Bueno, Gonza, muchísimas gracias y suerte en este torneo que se viene, que arranca en un poquito. Ahora, entre 20 días. Muchísimas gracias a ustedes.